Dios te dice hoy, suelta todos tus apanes. No te preocupes por nada, en cambio, ora por todo. Dime lo que necesitas y sea agradecido. Así experimentarás mi paz, que supera lo que puedes comprender. Mi paz protegerá tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Concéntrate en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y en todo lo admirable. Piensa en cosas excelentes y dígnate alabanza. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8. Amado hijo, quiero que recuerdes el día de hoy que mi voz creó los cielos y la tierra. Creó todo lo que existe, incluyéndote a ti. Debes saber que te conozco y que sé que ha llegado el momento de combatir en tu mente con una de las herramientas más poderosas que te entregué, y es la libertad de hablar conmigo. Cada vez que la preocupación venga a ti, no permitas que se anide en tu mente. Mejor mírala como la oportunidad perfecta para elevar tus ojos al cielo y pedirme que tome el control de aquello que te quiere venir a robar la paz. Me deleito en tu fe, convicción y esperanza, porque sabes que te escucho, te cuido, te amo y de que te responderé. Solo algo te pido, y es que tus oraciones no se conviertan solamente en quejas o reproches. Tu oración debe ser la oportunidad para reenfocar tu mente en las bendiciones que ya te di. Sé agradecido, porque es justamente el agradecimiento el que te permitirá recibir una nueva visión. Ser agradecidos te permite recordar y ver mi bondad y mi fidelidad. El agradecimiento hace que veas que aquello por lo que te preocupas tanto no es el todo de tu vida, sino una sola parte en la que yo obraré a tu favor. Trae a tu memoria algunos momentos en los que yo estuve delante de ti y logramos salir en victoria. Es así, hijo mío, como el agradecimiento poco a poco te acrecienta más la fe y la confianza en mí. Recuerda que mi gran deleite es justamente ver que asumes esa actitud y que cuando lo haces es que empiezas a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de las circunstancias, sino de la fe. Esa paz que el mundo no entiende, pues aunque a tu alrededor estés lleno de desafíos, aún puedes mantenerte confiado y tranquilo, pues hay una esperanza superior que te sostiene. Día a día estamos tentados a preocuparnos y afanarnos por lo que vendrá. De hecho, parece casi imposible no hacerlo. Y quizá para muchos de nosotros la preocupación ya se ha vuelto un hábito y se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad, lo cual puede estar afectando muchas áreas de nuestra vida, pues la preocupación hace que perdamos la paz, el enfoque y la visión. Posiblemente muchos estemos actualmente experimentando lo que es terminar un día exhausto e irnos a la cama a descansar y no poder hacerlo, pues vienen a nuestra mente un pensamiento tras otro acerca de lo que hicimos o no hicimos. Aquello que debemos hacer al siguiente día, tal vez esas situaciones difíciles que estemos enfrentando, problemas familiares, desafíos en el trabajo y entre otras circunstancias y pruebas que nos están robando la paz. Esto sucede porque nuestra mente es el principal foco de ataque que el enemigo usa para empezar a desestabilizar todas las áreas de nuestra vida. Es un campo de batalla en donde se lucha por discernir qué tipo de pensamientos permitimos que se penetren o no en nuestra vida. Cada pensamiento que permitimos que entre y se anide es como una semilla que va creciendo y en menos de lo que imaginamos se vuelve tan grande que puede llegar a afectarnos emocional y hasta físicamente. Es por esto que se hace necesario examinarnos en todo tiempo a nosotros mismos y preguntarnos en qué es lo que estamos pensando constantemente. Quizá en los problemas, en las dificultades y desafíos y lo único que hemos logrado con esto es perder esa paz que tanto necesitamos. Sabiendo eso, el apóstol Pablo en la carta a los filipenses nos ha hecho un llamado muy importante y nos ha entregado una perla de gran valor que es la única y perfecta solución para ser libre de la preocupación. Y dice de parte de Dios algo muy sencillo pero muy importante. No te preocupes por nada, más bien ora y pídeme lo que necesites. Lo cual nos lleva a pensar que no se trata simplemente de pensar que no hay razones para preocuparnos pues Dios sabe que como humanos tenemos la tendencia a hacerlo. Se trata de llevar nuestros pensamientos de preocupación a más que sólo pensamientos y convertirlos en una oración de petición con la profunda certeza de que si pedimos Dios nos oye y Él nos responderá. Oremos. Bendito Padre amado, vengo ante ti porque tú me escuchas, porque siempre estás a mi lado, porque me prometiste que estarías conmigo todos los días de mi vida. Me acerco a ti porque eres mi fuerza, mi escudo, mi refugio y mi protección, porque sé que en ti está mi fortaleza y mi dirección. Confío en ti, Señor, pues a tu lado no hay nada por qué temer, pues tú has prometido a mi vida un futuro bienaventurado y lleno de esperanza. Señor, tú sabes que han venido tantas circunstancias difíciles a mi vida y con ella pensamientos de angustia y preocupación. Dejé llenar mi mente de derrota y ansiedad, creyendo que no había salida. Señor, tú conoces que muchas noches he pasado sin dormir pensando en cómo podré salir de esta situación. Pero en este día, gracias a tu voz de amor, he podido entender que estuve equivocado al saber que la salida a mis dificultades estaba en mis manos. Es por esto que te pido perdón, pues sin darme cuenta empecé a dejar que la preocupación me alejara de ti y empecé a dejar de creer y dejar de confiar en tu gran poder. Perdóname, pues olvidé que tu palabra dice que apartado de ti nada podremos hacer. Sin embargo, me alegro porque es justo en este día que pude abrir mis ojos espirituales y entender que no he logrado nada preocupándome. Antes bien, la preocupación me alejó de tu verdad. Hoy, gracias a tu fidelidad y a tu bendita palabra, he podido entender que mi tranquilidad no debe depender de las circunstancias externas, sino de las promesas que tú me has dado y de quién tú eres. Por eso, hoy decido renovar mi mente y cambiar mi manera de reaccionar frente a las pruebas y los desafíos. Propongo en mi vida que cada vez que venga un pensamiento de preocupación, automáticamente será mi oportunidad perfecta para, en oración, entregarlo a ti, pues tú eres el Dios que todo lo puede. Por medio de mi oración, te entregaré todas mis cargas, porque sé, Señor amado, que yo no estoy solo. Antes bien, tú has prometido que pelearías por mí mientras yo podría vivir tranquilo. Me aferro a tu verdad y no más a mi situación, porque estoy seguro que tú honrarás mi fe. Deposito en ti todas mis cargas, mis angustias y todo aquello que me roba la calma, porque sé que tú tienes cuidado de mi vida. Tu palabra dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Por esto te pongo nuevamente en el centro de mi mente, de mi corazón y te doy el primer lugar en mi vida. Decido mantener siempre mi corazón agradecido porque han sido abundante las bendiciones que he recibido de tu parte y no ha existido un solo momento en mi vida en el que tú no hayas obrado a mi favor. Puedo estar y vivir en confianza y plenitud sabiendo que tú eres mi Padre y estás siempre para mí. A tu lado no temeré del presente ni del futuro, porque tú eres mi Dios y mi Padre fiel, poderoso, bondadoso y victorioso. Decido enfocarme en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Pues son incontables y más abundantes las razones y las bendiciones para agradecer que los desafíos que se puedan presentar. Y estos desafíos aún son sólo la oportunidad de verte obrar a mi favor. Padre, bendigo tu poderoso nombre y recibo tu bendita paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que me permite ver mi vida no desde la preocupación, sino desde la perspectiva correcta, la de ver con tus ojos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado hermano, es una gran bendición poder entender que tenemos un Padre protector que recibe nuestras peticiones. Si este vídeo fue de bendición para tu vida, no pierdas el contacto con el mensaje que Dios tiene para ti acerca de su naturaleza como Padre que te sostiene. Y escucha por favor el siguiente vídeo que te quiero compartir. No olvides suscribirte y comentar acerca de lo que te habló el Señor a través de esta enseñanza. Te dejo el vídeo en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo. Bendiciones.